Es un genocidio, es un genocidio. Es un genocidio, es un genocidio, es un genocidio, es un genocidio. Es un genocidio, es un genocidio, es un genocidio. 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 Millones de personas son condenadas a vivir en la miseria por el solo hecho de no ser dueñas de los medios de producción. La clase obrera andaluza, junto a sus hermanos y hermanas de todo el mundo, está sufriendo una drástica reducción del poder adquisitivo y de sus derechos sociales, laborales, sanitarios, sindicales, etc. Las élites europeas financian su guerra con nuestras vidas. Ahora pretenden que nuestro pueblo también acorde su sangre, llevando a nuestras hijas y hijos al frente de su guerra. Ahora, por todo ello, en este momento histórico se hace más necesaria, si cabe, la unidad de acción. La unidad de todos aquellos y aquellas que, de una forma u otra, entienden que hay que dar respuesta a la creación desencadenada por las redes capitalistas contra pueblos y naciones, para apropiarse de sus recursos e imponer su elemonía política, económica e ideológica sobre la Nación Mundial. En este contexto, la mera existencia de las bases militares en el suelo andaluz supone una violación de la soberanía de nuestro pueblo sobre su suelo, su mar y su aire. Su cometido no es ojo que servir de plataformas avanzadas, desde donde lanzar ataques contra pueblos y naciones víctimas del afán depredador del imperialismo, así como de mantener fuerzas militares sobre el terreno con un claro objetivo represor. Gracias. Gracias. Gracias.